FUNDACIÓN NIMEGUATSIN En coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una prueba de amor Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. Cuando llega el mediodía, la temperatura en Yarica se hace un tanto sofocante. Debido al calor, muy pocas personas se aventuran a caminar por sus calles a pesar de la sombra que regalan los árboles que en interminable hilera bordean las aceras. En esas ardientes horas, la mayoría de la gente está en sus casas almorzando. Solo en el muelle y en algunos bares que están frente al mar, se nota una mediana actividad. En este momento, Claudia ya está en la casa, después de haber pasado la mañana en la universidad, donde conversó con su amiga Irma, sobre cómo la familia puede ser un factor de riesgo cuando en el hogar, cuando en el hogar será la violencia, el consumo de licor y de drogas, lo cual afecta directamente la comunicación entre sus miembros. Claudia y su madre han terminado de almorzar y dejando el comedor, se han dirigido al amplio corredor donde conversan. Francamente, hija, si es como vos decís, la Fátima se portó grosera y vulgar. Viera cómo me sentí, mamá. Yo disimulé lo más que pude. Pero ya cuando me dijo lo de su hija, ¡ay, sentí una cosa horrible! No supe qué decir. Me levanté de la silla y me fui. Ni adiós dije. Sí, hija, ¿te acordás que yo te dije que íbamos a tener problemas con ese asunto de la herencia? Allí está, pues. Ma, yo diría que no hay que dejar pasar mucho tiempo. Salgamos de eso ya. Que don Víctor le diga qué es lo que hay que hacer. No, al contrario. Si esa señora piensa que por su grosería yo voy a salir corriendo a darle la herencia a Marianela, está más que equivocada. Además que con eso que la brígida ya está en la hacienda, se me clavó una espinita. Mamá, ¿pero por qué? Mira si Tutu ha venido a pedirme permiso para tenerla en la hacienda. Yo no le voy a decir que no, por supuesto, porque es su hija. Pero él tiene obligación de avisarme de todo lo que pasa en Santa Catalina. Eso sí, yo ni pude hablar con él. Y francamente, yo ya ni me siento con ganas de volver a ir. Tenés razón, Claudia. Vos no tenés que someterte a las indirectas de la Fátima. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos saber cómo está la hacienda. Él va a tener que venir. Y si no viene, lo voy a mandar a llamar. Vamos a poner las cosas bien claritas. Hablé con Don Víctor, sí. Mi papá podía solucionar fácilmente estas cosas. Porque, como decía mi hermano, Armando Cruz era el power. A lo mejor yo puedo serlo también. Tenés razón. Voy a hablar con Víctor. Ma, hoy en la noche voy a salir, ¿oyó? Y ese milagro. Hoy no hay estudios, pues. Es que Leji me llamó al celular hoy, mami. Quiere que salgamos a bailar. Dice que quiere volver a encontrarse con la gente que conoce y que no ha visto hace años. Está bien, hija, está bien. A mí me gusta que te diviertas. Eres, estás joven. Goza tu juventud. Que fue lo que yo no hice por casarme tan chavala. Mami, ¿alguna vez usted fue feliz casada con mi papi? Nunca, hija. Nunca. Hasta me va a hacer daño el almuerzo, Fátima. Pero, qué barbaridad. Pero si vos nunca has sido tan grosera. ¿Y qué querías que hiciera, tuto? En ese momentito se me salieron los 17 años que tengo de contenerme la rabia. Pero la muchacha no tiene la culpa, mamá. Una muchacha de la que solo hemos recibido cariño. Sobre todo, Marianela. No, no, Fátima. Fátima, francamente, fue paseada. Y ahora me va a tocar a mí tener que ir donde ellas para saber para qué me buscaban. Decime, ¿con qué cara me voy a presentar? Y dirá, pues no cargues con ese muerto. Llega como que andas con tu oreja fría, como que no sabes nada. Seguro que la muchacha le va a contar a su mamá lo que pasó. Pero, quién sabe cómo va a reaccionar esa señora, ¿sabe? ¡Eh, vean qué cosa, pues! ¿Y de parte de quién están ustedes? ¿Ah? ¿De ellas o de mí, díganme? No es eso, mamá. No es eso. Es como no. Brígida, siento que me están atacando. ¡Ah, caramba! Como que si hubiera cometido un crimen. Que no entienden que lo que hice fue sacarme de aquí, del pecho. Esta rabia que me ha aguantado tantos años. Sí, sí, Fátima, entendemos tu cólera. Pero, Claudia, que... Es verdad, es verdad. No tiene culpa. Pero es la hija de ese canalla. Ay, ese hombre que arruinó nuestra vida. Y viéndola a ella, fue como si lo hubiera tenido enfrente a él. Fátima, ¿a dónde vas? Calmate, Fátima. Mamá, no lo tome así, venga, siéntese. No, ustedes son candil de la calle, oscuridad de la casa. Mejor me voy antes que se me sube el azúcar o la presión. Ojalá y me muera. Ay, se van a arrepentir. Eh, papá, no la dejes sola. Vaya a calmarla. Usted no lo sabe todavía, pero... Sí, 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 lo sé, hija, lo sé. El compadre Vicente me lo dijo. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Pues que tu mamá, hija, se nos puede morir. Que se nos puede morir. Ay, Sofía, no sabía que ibas a venir y tengo la casa pata para arriba. Ay, no te preocupes, Selenita, no te preocupes. Yo no vine a revisar cómo vivís. Pero es que me da pena. Vas a pensar que soy una desordenada, pero vieras cómo he estado de ocupada. Ay, tranquila, Elenita, tranquila. Ay, pero siéntate vos también, muchacha. Me ofreces silla y vos te quedas parada. Siéntate, te traigo noticias. A ver, pues, me siento. Dame las buenas noticias. Bueno, bueno, oíme. Fui donde doña Magdalena. Me contó que ya hablaron. Con más pena que otra cosa, pero seguí tu consejo. La sentí bien sincera, ¿sabes? Yo también, mira, y estoy segura que te va a ayudar. Me parece que la cosa va a que pita, Elenita. Ojalá. A veces me pongo afligida solo de pensar cuánto me durará el trabajo ese si es que me lo dan. ¿Cómo reaccionarán cuando se enteren de mi problema? Ay, pues, ve, Elenita, Magdalena me dejó con la boca abierta. Yo le comenté eso también y me dijo, ¿y qué tiene que se enteren? ¿Acaso es pecado vivir con el VIH? ¿Es castigo de Dios? Tiene razón, doña Magdalena. Las personas que vivimos con VIH debemos aceptarnos como somos y luchar por nuestros derechos. Yo estoy adueñada de mi situación y soy responsable. Y llegado el momento, sabré qué tengo que decirles. Elenita, entre más te oigo hablar, más te admiro, muchacha. Gracias, Sofía. Es que las personas como yo tenemos deberes y derechos y debemos hacernos responsables de ellos, como cualquier ser humano. No somos diferentes a los demás. Tenés razón. Mira, Sofía, nosotros, hombres y mujeres que vivimos con el VIH, nos protegemos por nuestro bienestar y por el de los demás. Prevención, Sofía. Ese es el éxito. Prevenir nosotros y hacer ese trabajo con los demás. Así es la cosa, así es. Ojalá todo el mundo sintiera esa necesidad de hacer valer sus derechos. Claro, pero bueno, yo te traía la noticia de Doña Magdalena. Así que a lo mejor pronto, muy pronto, vas a tener trabajo. ¿Quién vive? Aquí viene la tajona. Y de ahí, hermano. ¿Y qué andas haciendo por aquí a estas horas? Aquí, hermano, voy ahí peinando la culebra, amanzándola, terciopelo, lijando el bolillo, hombre. Hombre, tuto, estaba aburrido en mi casa. Y dije, hombre, voy a ir a ver a mi hermanazo del alma. Le voy a llevar un par de pescados. Ahí están, ahí en el termo, ¿viste? Hermosísimo. Ajá, bueno. Y ahí, ya te veo guitarra en mano. Hermano, voy a hacer llorar esa guitarra. Dicen que son durísimos a la guitarra. Sí, sí, tan duro que todavía no he podido aprender. No seas exagerado, hombre, Felipe. Sí, no toco bien, pero ahí le hago. Por eso, pues, por eso es que la haces llorar. Volvés loca a las cuerdas. Lazonás por la quinta miel de jicote. En vez de sol mayor le das una luna y menguante. Hombre, ¿y dónde has visto que existe esa nota de luna menguante, Felipe? Hombre, pues, es que es la cosa, hermano. Mira, maltratas tanto a la guitarra que pega unos gemidos que... Bueno, porque va de mengu, vamos a ver. Hombre, tuto, ya que estamos hablando de mengu... ¿Y tu mujer? Está acostada, Felipe. Es que está medio malita de salud, ¿eh? Ahí está descansando. O sea, pues, que tan temprano ya está sorneada. Oye, ¿cómo le haces esto? Mira, anda a decirle que se levante, hombre. Que ya va a tener tiempo de descansar eternamente. ¿Ve? ¿Y la bachillera de la Guillermina? Por ahí anda, por ahí anda. Lanzándose su melenca. Sí, debiera de tener cuidado, hermano. Porque son tan chiquititas esas melencas, hermano. Que un día esto, si no se lo melenquea, se va a fumar el dedo. ¡Qué bárbaro! Hombre, hermano, decime una cosa, hombre. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Vos pensás seguir soltero toda la vida, hombre? ¿O pensás casarte algún día? ¿Qué? ¡A ver! ¡Tuto! ¡Bandirazo! Soy un pescado lucio, ¿verdad? No estoy jugando. Pero, ve, hombre... ¿Y a qué me lo estás preguntando, verdad? Hombre, me voy a casar. ¿Te vas a casar? ¿Sabes cuándo? La víctima. ¿Sabes cuándo me voy a casar, hermano? Bueno, yo tengo dos fechas vistas. Ya las tengo bien. Hombre, te invito a mi matricidio. En cualquiera de ellas me voy a desgraciar. Y a ver... ¿Y qué fechas son? Toma. A ver, anótalas. Anota bien ahí. O el 31 de febrero. O el día del juicio final. ¡Por la tarde! ¡Ah, sos vos! ¿Y de ahí, Claudia? No me estabas esperando. ¿Vamos a salir o no? Sí, hombre, Leslie. Ya no habíamos quedado en eso. Lo que pasa es que yo creí que era la Carmencita. La mandé a hacer un mandado. Vamos a esperarla, pues. Y cuando venga, nos jalamos. Así no perdemos tiempo. Oíme. ¿Y a dónde vamos a ir? Depende de lo que querrás. A un bacanal, pues. A un reventón, como dicen en México. Bacanal en vivo y a todo color. Mi viejo me prestó su camioneta. Así que no hay falla. No podemos pasar llevando a tu amiga. Oye, ya te gustó la Irma. Está buena la chavala. Se defiende. No creo que vaya así. La mamá la súper controla. ¿Te parece que vayamos a una disco? Poderoso, brother. ¡Sale! Loca, para que la nota sea lo máximo, vos sabes dónde podemos encontrar monte. Hierba, churro. Nos tiramos un buen bate y la partín. Eso te da buena onda, vos. Yo no necesito eso para pasarla bien. Sos un aguado. ¡Hala! ¡Qué atrasada te oigo! ¿Sabes? Así no voy con vos a ningún lado. ¡Ándate solo! ¿Y ahí? Yo amo mi vida, no fregues. Para que quedemos en la carretera con las llantas patas para arriba sobra tiempo. A mí me gusta divertirme. No jugar con mi vida. ¡Ahí nos vemos otro día! Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unapruebadeamor arroba mimewatzin.org